Se me cayó la galeta en la leche hoy Mi día empezó mal, todo se desmoronó Una mañana tranquila, se volvió un caos total Y ahora me pregunto, ¿qué más puede pasar el café? Se derramó, las tostadas se quemaron El reloj se atrasó y los planes se arruinaron Pensé que sería un día normal y corriente Pero el destino tenía otros planes en mente Se me cayó la galeta en la leche hoy Mi día empezó mal Todo se desmoronó, pero aunque parezca un día sin solución Voy a levantarme y cambiar esta canción La alarma no sonó, llegué para dar trabajo Los correos se amontonaron La mía Pensé que sería un día normal y corriente Pero el destino tenía otros planes en mente Se me cayó la galeta en la leche hoy Mi día empezó mal, todo se desmoronó Mi día empezó mal, todo se desmoronó Una mañana tranquila, se volvió un caos total Y ahora me preguntó, ¿qué más puede pasar? El café se derramó, las tostadas se quemaron El reloj se arruinaron El reloj se atrasó y los planes se arruinaron Pensé que sería un día normal y corriente Pero el destino tenía otros planes en mente Se me cayó la galeta en la leche hoy Mi día empezó mal, todo se desmoronó Pero aunque parezca un día sin solución Voy a levantarme y cambiar esta canción La alarma no sonó, llegué tarde al trabajo Los correos se amontonaron Y el jefe con enfado El tráfico, un desastre, no hay forma de avanzar Y en mi mente solo pienso cuándo va a terminar El paraguas se rompió justo cuando llovía Y el pantalón se rasgó, qué ironía la mía Pensé que sería un día normal y corriente Pero el destino tenía otros planes en mente Se me cayó la galleta en la leche Y el presidente darse tenido Gand acordaba Pero el destino tenía tomado Lo cuffía muy generosa Lo oluso, un 따�o de piel Loтобalen Lobernado Lo 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 Lo